Hola, este video les va a demostrar lo que pueden esperar para el primer día de clases. La tableta debe de estar conectada al internet y lista para comenzar una sesión utilizando el credencial de Clever. Una vez que la tableta reconoce los credenciales de Clever, automáticamente nos va a llevar haciendo el portal de Canvas. Una vez que entras en Canvas, vas a ver un tablero con las clases para el estudiante. Para este estudiante solo tenemos un curso. Toca la pantalla en el símbolo para este curso para ver el contenido. Aquí tenemos una introducción al curso, enlaces para videos, el itinerario y otros recursos que los maestros han añadido. Vamos a decir que tenemos que unirnos a una sesión en Zoom. Toca la pantalla en el símbolo de Zoom. Inmediatamente la aplicación de Zoom debe de aparecer. Es posible que la primera vez que usas Zoom la pantalla te pida que añadas el nombre del estudiante para que el maestro sepa quién se está uniendo a Zoom. Una vez añadas el nombre, la aplicación Zoom debe de recordarlo para futuras sesiones del video. la pantalla va a demostrar un mensaje indicado que el maestro está listo para comenzar la sesión de Zoom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!